¿Ese es de un coche? Sí. Oh, qué lindo. ¡Fuera de mi camino! Esto es totalmente nuevo para mí, nunca haya venido para acá. Hay muchos circuitos nuevos que no conozco. ¡Woo! Qué lindo el sendero. Oh, qué tan bonito. La pendiente es tranquilita. ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! Para venir a aprender como las pendientes no son muchas. Ve como en un plano constante todo el rato. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Había un... Un 90 grados para ojo. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Está muy rico Tranquilízale Está muy rico, la pendiente es demasiado buena onda Los zapateos no es como... Hermoso No te castigues tanto Para la próxima menos freno ¿Cono, si hay este circuito o no? Sí, hartas veces ¿Y tú ahí muy rápido te podré seguir? ¿Me iré seguir? No Se te va a ir frenando todo el mundo Que bacán Esta va a seguir ir fuerte Hay que pedalear caleta Y este también es otro bollo Son super verticales los cortes que tienen Ah, están hechos con palos Y rellenos con tierra Ahora comprendo todo Pum track Pum track Pum track Hoy la segunda baja hasta el filete Las primeras de reconocimiento son como tranqui ¿Mesetón? ¿Mesetón? Doblecito cerrado Saca de chucha espectacular acá a la derecha ¿Para qué lado? ¿Por dónde? ¿Bajamos? ¿Dónde sea no va? ¿Dónde sea no va? ¡Qué lindo! ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! ¡Fucking chimono! ¡Ah, por acá! Y la Lore nunca más la pillamos ¡Oh! ¡Dios! ¡No puedo pelear con esta transmisión! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué filete! ¡Qué corto! ¡Vamos! 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 Muy poco freno, pendiente, muy tranquilo para prender esta breta y para ir rápido. Debe estar muy divertido, está muy divertido, que vale lo que parece. ¡Atención! Está muy rico el circuito, está muy bueno. Espectacular. Estoy súper cansado. Sí. He descansado dos veces. He harto pedaleo. Con la pendiente apenas da. Está como en durera. ¡Ah! ¡Mi cambio! Tengo que pedalear o en un cambio muy duro o en un cambio muy blando. ¡Ah! 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 Para abajo, como yo recuerdo. Aquí yo para abajo. Te sigo. ¡Ah! 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 Los veo tímidos. ¡Ah! 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 Condos de andar y día, güey. ¡Ah! Tengo dos monstruos. Tengo dos los proyectos de la segunda. Qué bueno. Ah! Tengo dos los proyectos de la segunda. Ya estamos todos medio cansados igual, te alejo. Como que hay que ir bombeando todo el rato y cuando te da más pendiente descansar un poco. ¡Estoy muerta! ¡Cansadora! Es que me pegué. Ahí, perfecto. ¿Y nosotros seguimos para abajo o...? No, freno acá. ¡Muy bien! ¡Hala! En la bici de la Lore. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Cómo estás chiquillos? ¿Cómo está? ¿Cómo va? Sí, todas las noches soltando. Tírate tú adelante. ¡Vamos! Segunda bajadita. ¡Uy! ¡Casi se va de alocare! ¡Casi se va de alocare! ¡Está muy divertida esa parte! ¡Cáletate algo! ¡Qué manera de dolar mal! ¡Uhh! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! la creveta, ya no estoy llegando cuidado dale un rato no lo sé esa parte casi me agarra por segunda no la 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 Este con un sonido que antes no teníamos mi choc prestado se está desarmando, más se me soltó el cuadro de nuevo. ¡Una, dos! No sé si llegamos. Quedé con la moraleja de tocar el freno. Mejor. Por acá cae una. Parece que esa es la de arte. Esa debe ser la que hay que hacer. ¿De qué hay salto? ¿Hay salto? No. ¿Te queréis ir al primero? No. ¿Tú? Me metió muy bien. ¿Todo vos, Germán? Yo no, estoy bien. Vamos. ¡Oh, mi cambio! No. 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 O, eso le he 87. ¡Claro! ¡Hola! Lo arrajo. Lo arrajo. Lo arrajo. Igual está plana esa parte. Tiene caldita de pedaleo en algunas partes. ¡Bueno! ¡Ah, pero qué rico! Cachense la geografía. Estaba linda, locoche. Bueno, digo que no hay muchos pendientes, pero... el brijo del terreno está muy bacán. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Yo antes dije, será la Lore y... ¡Ah, sí, sí es! Yo dije, ¿hasta dónde habrán llegado los chiquillos? ¡Oh, allá están! Es cortito, pero para allá. Es que igual de arriba se ve todo. Es que sí, sí me da. Yo lo hice, no era difícil. Era más difícil subir por acá. Hombre, tenéis que volar un metro. Ahí está, ahí al otro lado. La raja la tenemos. ¿Quién viene ahí arriba? Yo estoy acá arriba. Bueno, vamos. ¿Vamos? ¿Dónde está la terribita? Esto, para la derecha. Sí, se puede llegar. Hay que ir como concentrado. ¡Ojo! Casi voy para el lado. Ese cambio no funciona. Ese sí. Leyendo la agua como el hoyo. ¿Queréis pasar? No. ¡Ah! ¡Cambio de mierda! Acá las escalas serían espectaculares. Casi me parla. No. Está difícil llevarlo. André. Es que rosa. No, dale, tú. ¡Go, go, go, go! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡No! 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 ¡Te bate la cabeza, hijo, no! ¡No! 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 ¡Jajaja! ¡Esta es más difícil! ¡Esta es la gente que nos hace! Acuérdate de la fiesta de Leo ¡Jajaja! Acuérdate de los pies paralelas Estas curvas son muy bacanes Esta muy divertida esta parte Ya se ¿Como estan chiquillo? Un millón Permiso Un millón Un millón Un millón 12 10 Son � ¡Gracias! 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 ¡Sale muy fluido! A ver, te deja la espalda baja hecha bolsa A este rato de... ...tensión y... ...manivarar Perdón, perdón, perdón Estaba tirando el ancla con todo Caché que íbamos a chocar Es como la gente normal De verdad están peligrosas las camionetas Si Hay que estacionarse ya... ...mático Oh, que estuvo bueno A ver, voy a sacar la foto con usted ¿Cómo está ahí? Bien ¿Cómo va? Ahí, bien, bien ¿Cómo estás ahí? Bien, ¿y usted? ¿Todo bien aquí? Bueno... ¡Macán, chiquillos! Un gustazo Que estés muy bien Te gusten nada más del sur ¡Oh, sí! ¡Estaba bueno! Es al entrobésimo siempre No la leo, no la leo ¿Todo bien? Muy bien ¡Risas! 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 ¡Suscríbete! Si le pegáis mal a las raíces, la bicicleta te desconoce lo que sea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Mati? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Esquivar esas piedras abajo, elemental ahí. ¡Fondito! ¡No! ¡Uy! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Estás horrible? ¡Jajaja! Ganamos harta pendiente acá, y avanzamos hartos metros. Y esta, yo no tengo idea que ir para abajo, despacito nomas, por no tirarse las huevas, es más responsable. A plano. Oh, Feralte bueno. Antes la huevada era por un centero de la derecha. Estas son todas rutas nuevas entonces. Yo creo. Estas yo no las he captado. Claro, cuando cortaron el bosque se tiene que haber borrado todo yo creo. Estas están todas seguras. Ha, ha, ha. ¡Suscríbete! no se que viene esa fue la responsable Thanos esta rica esta rica y se puede ir conectando todo si, estaba segura si por aquí para abajo no va entonces? si corto como que la han transitado un poco esta parece se van a empezar a saltar si si como si como si fuera una moto calentándose los discos si me paso cuando la probé esa vez en Lautaro y dije que esta es moto que tal? bien esta buena? si hay que conocerla tranquilamente esta 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 muy rica las pistas y este cerro si tiene mas pendiente esta bacana esta que son que es de la moto ojo sabía que era una hoja pero igual me dio un poco de susto no sabía que venía este lo limpiaron hace poquito estaba pesada esa parte estaba en ese mar quemada va a estar brutal estaba respaloso esa última parte era un jaboncito que risa como suenan tus discos no 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 ¡Hola, güey! ¿Todo bien? ¡Bueno, todo bien!